y toda esa carne salió del peligüey es peligüey o peligüey? peligüey peligüey, que no es peligüey peligüey, peligüey, peligüey peligüey, 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 pero son grandes y un poquito de carne sale como lleva el hueso, lleva las tripas, acuerden ustedes la sangre el cuero, los cueros el tunco es el que nace desperdiciado del tunco y nada también de estos no desperdiciado nada por el que le gusta ah sí, porque también el peligüey, el peligüey de todas formas es rico en vinagrado en sopa no, en sopa no ni nada como sopa de res queda? como sopa de res queda? la sopa de res tiene otro sabor queda rica pero este no creo que quede rico yo como pastilla solo costilla ya para enseña la costilla tía enseña la costilla la suya a ver como esta no esta grande va, mire tiene carnita la costilla sí, la carnita tiene costilla ah no, la costilla tiene carnita y como pueden ver gente aquí tenemos a la destasadora ve la destasadora todas las que tienen cuchillo en mano son destasadoras agarren un cuchillo agarren un cuchillo agarren un cuchillo para aquellas que son destasadoras no, ustedes no son destasadoras bien le echas a ver pero a mi me gusta el que? ah porque no va a trabajar el rastro pues que es eso? no conoce el rastro el rastro es donde llevan a las rastras las rastras el rastro del mario de las rastras pues va el rastro se va dejando usted el papá de los rastritos mire, rastro le llaman a donde van a destasar los animales y allí los... el rastro digamos donde llevan todos los animales donde los hacen pinoles y después los venden ajá allí le llaman el rastro y ser barata a dos coras la libra de que? de carne allí allí en el rastro donde es eso? allí cerca aquí en el talillo creo que hay vamos pues a dos coras la libra de verdad si de la mejor angelina mamá ajá angelina es la mejor pero tal vez son vacas muertas la carne angelina no no de vacas vivas no espérase pero voy a decir vacas muertas de las que mueren así solas sin que las pues si las que cojas van a morir como vacas vivas de vacas muertas de que? pues si o de caballo tal vez porque es que de caballo cuando otras por esos lugares no tienen carne caballo no pero es que miren en el rastro este baratísima la carne vaya que hay libras hasta de acuora no ahí es por casi por donde está el bar hueso ah en todos lados Juan me enseñó son como una chelera grandísima pero que están colgadas así en las pacotas así peladas miles y miles así son así hacen las cuelgan y ahí están y el zapato y cuando estaban ellos van a cortar el pedazo y aquella vez que fuimos a San Miguel no se acuerda que el chivo estaba dando vueltas ya está con la morra con todo y cabeza viril viril al caballo porque le dejen viril a usted es viril usted pues niña esta niña pero viril es como como viril va como el viril ajá viril de piligüey está algo feo ese podito que le han puesto nos traen rengería ay miren la reina ve ay a ver dónde hay esa bichita ve ahí viene ya está bueno ve si por qué por qué no deja loca usted tan bonito que usted compre no siente la satisfacción usted el que la bolsa la bolsa y porque se la puso ahí podían dejarla colgar al buche que le costaba bien bien para ponerla abajo para no sacar la pastilla el que para ponerla abajo que no enchuca la vida sacando para acá aquí está la costilla miren el que en la mesa el que en la mesa y lo más bello agarró aquí tú y es de qué como tontún y por qué no mejor pusiste un saco para allá ve un saco mire 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 ahí está más chulo pues mira que ni tan limpios pero bien abajo 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 poner la bolsa y encima encima le voy a poner encima le voy a poner el mentado los turulatos ya te tambien prestas la tapaera lo agarró a mí prestas también envolver el palo mira, envolver el palo envuelve un poquito más para adentro se va a embolsar ahí el aire en el otro extremo mejor ahí, en el otro extremo, bien para que no se embolse aire hola ah vaya, vos dale hacer lo que vas a hacer, para que ya sabes que yo aquí parejo estoy, parejo nací yo no nací para ser princesa vaya, miren quien le da miedo que le vayan a volar los dedos no, estos bichos están acostumbrados a que le vayan los dedos, bábolos ya estuvo, ya estuvo ey, y aquí está este otro costillar mire Angela yo cuando veo esto, me recuerdo así como usted aquí el lomo, que cabalje, le mire un montón de chibolas aquí arriba a la Angela ya ve puro lomo de peligüey, ve cabalje puro lomo de peligüey se le ve se me ve fello no, es que no dijimos que se le ve fello usted ve fello los peligüey, va que no lomo de peligüey me dijo ay, y que tiene pues y que tengo no lomo de peligüey pues pero está bueno están gordos quiero ver y esa es toda la carne que salió Nelly necesita un cuchillo porque cuando venimos a hacer peligüey aquí en estas casas siempre sale poquito carne a mi se me hace que aquí hay tráfico de carne es que demasiado poquito sale que quieren espérenme, asistente ahí está, ahorita alcánzame alcánzame la cuchillo a ella gracias van a querer otro van a querer otro van a querer van a querer van a querer ah, le falta que la adelgacen dice usted está exagerando oh my god y como usted pues sí como usted ha andado aliñando caballos no es que como esta carne es bien así va bien fuerte y eso tiene más nervio ajá pero tenga cuidado no se vaya a volar el dedo en la pampa ajá si yo que voy seguido allí yo me doy cuenta de eso son bodoque lo único que cuando yo fui pedí de una que no me gustó mucho pero allí le si uno no puede partir la carne o algo le ayudan mire yo cuando iba recién parida iba del hospital tombrando porque me partieron la carne ajá porque Kike llevaba la cosita así que había en la cosita ajá y este yo sentada por un lado bien vieron que yo iba recién parida ajá y este y hasta llegaron a partirnos la carne ajá que bonito ajá así si por poquito nos dieron un bocadito no hubiera salido mal pero palabrita que allí Jolios a partir de carne le costó 20 dólares si papito ajá salió carita por la mujer después de parir salió con una hambre sí pero tampoco de abusar tanto porque había parido llévame a la pampa pudiéndole llevar al mercado allá y dejar el bichito colgado en una bolsa negra de las que ponen allí para vender en una bolsa de gabacha lo habían dejado colgado solo por eso llévame a la pampa solo por eso llévame a la pampa ey usted le dio un hijo a él y él que diablo le dio a usted vaya entonces están iguales pero a mí me dolió y a él cómo no le va a doler a él verá que no él se lo dio quién lo andaba primero usted o él él no le dolía no cómo que no le dolía usted no sabe cuando lo dejaba usted el bolotado cree que no le dolía a él ajá ¿qué? sí no pero yo andaba bien hecha leña y yo andaba hambre papito y no había comida en ningún lado no va a haber comida en ningún lado ya no he aguantado el hambre es que y no con el gran ey con el gran descaro se lo llevó para la pampa yo cuando veo los estados que estaba para la pampa esta salió como que vieja rica vieja que crees que no me lo merecía yo lo merecía más me merezco porque él sí es cierto él me dio un hijo tiene razón pero yo lo metí pero a mí le dolió le dolió si a él no duele dijo una maitra a ella la abrieron y a él no ah pues no a mí me abrieron bien vaya pero él empezó pues sí él se me sabría y la pedó vaya pero ahí no dolió entonces qué mascarilla ahí te gustó el de la escarra no pero sí la tenía merecido ir a la pampa a comer yo siento que se lo bajó pero está bueno de todos modos hasta el macho este se fue a ver su banco hasta el logró y el de la escarra y macho el de lo que le decía si vos se lo mereces vamos pero mira en serio con el niño aquí chimeado yo no podía porque no aguantaba y este y se sentó y con el niño aquí no podía para ti un gran lo esconde carne lo llegaron a atender a partir pero que inútil ese hombre como que no está acostumbrado a hartarse carne fina aquí yo le dije con amor por favor pero ese chico está acostumbrado a comer carne suficiente hombre si el yo me acuerdo que es otro nivel otro level ese hombre y ahora ya donde está como come carne si eso me costa a mi yo veo cuando está comiendo porque cada vez que hablo por teléfono con él si adivíneme que está haciendo yo también no sé no yo también aquel día estaba aquel día estaba hablando yo con cabrón una videollamada es verdad usted come carne no mire aquel día que tenía yo la videollamada con cabrón ya ven el chico por ahí me dijo comprando comida anda al rato con dos bolsadas si es que solo así pasa ay que le de mentira había chiquito los bodocas que tenía de comida no si él me cuenta que se queima bastante carnita calán no es que él sí come bastante pero usted también mire si nosotros los carnes comemos obvio que pues no chuchito no cuídalo acá el día los comimos el otro más grande no fregués y te vas a comer ese es para chorizo vaya entonces aquí vamos a estar miren en el refrigerio la gente ve de veras las fresas agarran fresas las más fresas agarran de fresas bien ah mira aprende ni la propia fresa agarra de esa fresa ni la más fresa si su fresa va que así es fresa así es cursi no te desesperes la cursilería de ella si está bueno evitamos a la junta yo y la gaby pedimos una hamburguesa y la gaby si y le sacó todo a la hamburguesa y le dice le rellena y usted que diablos va a comer y le decían y la mitad de la hamburguesa por la fresada ay no que vergüenza pasar a la familia al llevarla por eso no te sacan mira por eso no te sacan mira loca hasta la envío dejo los platos y me vale madre yo he pagado por comer por eso las alitas hasta el huesito mire una vez con la lady mandamos a comprar las alitas y la multa turulutula este va a creer que ojo le chupaba las alitas y ahí las dejaba y le dice macho es en serio lady este ¿qué? la ley este va a creer ojo le chupaba las alitas y las ponía pero eso le enamoró a él que veía como chupaba las alitas y porque no iba a gastar no iba a gastar mucho pero tal vez con una tenía para estar chupando todo el día y después las comillas a él es la del repaso voy entonces gente nosotros vamos a volver en el otro video y no se lo pierda porque aquí vamos a comer peli way regresamos bueno